Música Así en el año de la reforma universitaria me parece que aún nos quedan muchas cuestiones por resolver más allá de todas las conquistas que se han logrado como estudiante de historia y chico trans me parece que aún el tema identidad de género y diversidad sexual hay que tratarlo un poco más existen como es la ordenanza 9-11 que nos permite que en todo el ámbito universitario se nos trate y se nos respete como nosotros lo percibimos y lo sentimos pero sin embargo por casos de mis compañeros y de gente que conozco sé que eso aún no se termina de cumplir tanto con las autoridades o profesores que más allá de que esté esta ordenanza no la cumplen me parece que es importante que se hable y se charle para que sea algo más como un tema más natural y no se lo invisibilice como se viene haciendo tanto en el ámbito universitario como en el afuera también Música 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 Música